Música Bienvenidos a todos a un nuevo Wake Up TV Hoy estamos nuevamente acá en Señor Espacio Más precisamente en la rústica almacén de bebidas Así que le agradecemos muchísimo a Celeste Por recibirnos acá en este lugar fantástico Que como siempre decimos nos sentimos como en casa Así que muchas gracias por eso En una tarde espectacular de esta temporada de otoño Esta estación que tanto me gusta Y espero que ustedes también estén disfrutando mucho Hoy tenemos un programa cargado con un montón de material Diverso, material de todo un poco Que no tiene mucha relación uno entre otros Pero después se van a dar cuenta que sí Y vamos con la primera nota de este programa Porque estuvimos en Cocina, en las sierras En la ciudad de Embalse Precisamente en el lago, no en la isla Previamente le pedimos autorización A los bomberos voluntarios de la policía ambiental A la parte de ambiente de Embalse Que muy gentilmente nos cedieron en el espacio Y ahí estuvimos acompañados De la gente de Resto Tom Blake Y de la cervecería Fit Simon Que cocinaron cerveza artesanal Y platos gourmet espectaculares Al lado de un paisaje Que vale la pena ver Así que no les cuento más Y vamos a ver las primeras imágenes ¡Gracias! Buscando algo que se integre a lo que estamos haciendo hoy La cerveza artesanal Busqué un plato bien de la zona Pejerrey Vamos a hacer un pejerrey a la romana De este lago Una receta muy básica, muy clásica Yo le meto un par de cositas por ahí En el marinado Pero en realidad es pejerrey a la romana Es harina y huevo frito Condimentado Va a salir Solo un colchoncito de vegetales a la criolla Que se están haciendo en este momento al fuego Y acompañado con unas papitas Unos papines asados Simple Bien condimentado Mucho limón Ya en esa maceración Ají molido Pimienta Lleva Ahora lo voy a pasar por harina Y después al fuego En una ollita negra Esas de fundición Mitad grasa Y mitad aceite Bueno, acá está hace unos 15 o 20 minutos En huevo Previo macerado el pejerrey Solo con limón Acá el huevo tiene ajo, perejil Sal, pimienta Ralladura de limón Esto en vivo y directo Acá no hay No hay nada raro Y en estas cosas Es fundamental no mezquinar El pescado tiene que nadar En la materia grasa que se vaya a cocinar Excedente de huevo No importa Para que salga rico Y todo, todo empapado en su sabor Está matando el calor Terrible esto Nuestra propuesta es en Tombleg En el centro de Embalse Pistarines 130 Es un restaurante que hace 3 años y medio que estamos Y donde hay una propuesta desde Sanguchería, picadas Con nuestros panes caseros Y una pequeña carta Donde podés comer el pejerrey Salmón Alguna carne Algunas carnes ahumadas También tengo De comida centro-europea Está abierto a los 365 días del año Es decir, la franja horaria es muy amplia Porque abrimos a las 7 y media de la mañana Hasta las 1 y media, 2 de la mañana En invierno Y el verano se estira hasta que Hasta la alta hora de la madrugada Hacemos show Los viernes Y sábado de por medio Y bueno, hay una propuesta Que ya se ha afianzado en el pueblo Estoy muy contento Que me haya convocado Mateo A sumarme A esta locura De venir a cocinar En un lugar Casi único Casi único Porque Tener el vertedero Desde esta perspectiva Está rodeado de agua Una isla Espectacular Nos tocó un día excepcional Unos compañeros Unos colegas Y bueno Ya ha salido Redondito Hicimos unos platos Hicieron dos tipos de cerveza Que la estamos probando Y bueno Esperaremos los resultados De esta última Que está en este Preciso momento Macerándose Y bueno Minutos Más ya va a estar lista Mi nombre es Néstor Luna Desde el medio del lago De Embalse Estamos cocinando Para el programa De Wake Up TV Chau Adiós Gracias por ver el video.